Bueno, han acabado las pruebas individual y por parejas de la jornada del sábado del campeonato de España y ahora tenemos un espectáculo aún mayor y es una competición de puzleches entre el campeón de España en doble modalidad, Alex Clemente León, y el subcampeón de puzleches de Laguna de Duero, Laguna de Duero, Chus La Casta. Así que vamos a ver qué pasa. Se están poniendo las piezas, se están armando los bordes y esto va a ser un espectáculo total. Vamos a ver qué pasa. Que se vea la cara. Hostia, sé que son dos cintas de caseles, no tocan cojones. ¿Estamos? ¿Piedras para Alejandro? ¿Tres? ¿Alguna vista? ¿No? Yo también hago una, pero la que vas a quitar. Tres, dos, uno, ¡ah! Ahí. ¿No se pone? Justo. Toca. La que me va a quitar. No jodas. Sí. ¿Qué he dicho? Es que no me... En este lado también hay pincha, ¿eh? ¡Vamos, chicas! ¡Que vosotros queréis! El enfrentamiento estelar entre Chus, La Casta y Alejandro Clemente León, que hay hecho el doblete en el campeonato de España. ¿Qué se pudo subir con puta, eh? 23 de abril de 2022. El truco de esta modalidad es utilizar el tiempo del contrario. Es muy importante utilizar el tiempo del contrario en esta modalidad de juego. Y tener preparada la pieza en el turno del contrario. Y si es posible, dos o tres o cuatro candidatas. Como veis aquí, la afición está totalmente emocionada y estresada. Vamos al medio de la cuestión. De este tipo de modalidad se celebraron dos concursos en España en 2016. Uno en Laguna de Duero y otro en Barcelona, en el más guinardón. Es que no, no, no. O sin tetecas, eh, tío. Esto está mareando, te lo juro. Más rallada que te lo juro. El que vence esta modalidad es el que acaba primero. El que tiene más tiempo y el que agota después de tiempo. Bueno, pero es que aquí llevan los bañadores. Depende, eh. Depende, ¿verdad? Bueno, bueno. Pero yo llevo un bañador después lleva el huevo, ¿no? Sí, yo llevo un bañador. No, no. No, 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 no. Y si es que una vez que pillas esa ventaja tienes toda la... Sí, ya está, ¿eh? Sí, sí, sí. Eso es importante aquí, el bando que coge ventaja, pues luego... Si se detrasa y el otro va con ventaja. Sí, porque le da tiempo a contra. Efectivamente, luego es difícil ir a rebufo siempre, porque tienes que poner tres piezas en menos tiempo para lograr equilibrar la situación de nuevo. Y, repito, es súper importante utilizar el tiempo al contrario. 14.49 Alex, 11.45 Chus. El puzzle es un collage de casetes en viñetas. Las casetes, esos artefactos de los años 80 y 90, que prácticamente ya son piezas de museos. Y mucha gente de las nuevas generaciones no sabe ni lo que son. Te pasa como a mí, encuentro una, busco otra y cuando vuelvo a buscar la primera ya la he perdido. Bueno, Alex Clemente ha utilizado 12 segundos, pero es que todas las piezas que pone las ha pensado en el tiempo del rival. Esa es la clave del puzzle de chess. Ahora parece que se coge un poco de... Ahora ya empezará. Claro, empezará a hacer esta grande y ahí sí que pones un montón de piezas. Sí, sí. 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 También hay que decir que este puzzle es bastante difícil para esta modalidad. O sea, que hay que picar piedras al principio. Los puzzles seguidos por puzzles locura que han propuesto la actividad. Estamos a las 11 y media de la noche en una cerveza de ese día, así en Montanitos de Ávila. Y fijaos lo que te... Eso todavía... Eso está por ver, ¿eh? Una cosa es que cierre la cocina, pero otra es la... No sabemos si no cerrará ni una cámara en el público. No, yo... Lo que sabemos es que deberían mirar y presenciar el espectáculo. Ahí empiezan luego otra revista. A camarar los camareros. Y ahí puedes preguntar. Viendo el espectáculo. Pero claro, si te fijas un bicho fuerte. Que si te pego una puerta escogida. No, no. Claro, es que esto no vale. Si me hubiese un aviso, lo habré tomado más tiempo. No se nos puede fijar con algo. Hombre, la luz está un poco jamás idónea, pero... Un comodín. Venga, un comodín. A Alex Clemente no se le puede dar ni un segundo de ventaja. Es como el caimán Eddy Merckx. Que no da tregua este bicho. Es el caimán Eddy Merckx. Ya me... Una vez que tienes esa ventaja es muy complicado. Es muy complicado. Es muy complicado de la vuelta. Y eso me pasó con antes de igual estar. O sea, tienes que poner una muy rápido y que la otra persona se clave. Exactamente. Si en ese momento la otra persona encuentra, siempre va a ser raro. Eso es. Hoy en Sportivor se paga la derrota de Alejandro a 0,01 céntimo. No cotiza. Venga, va, 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 va. Pues todo seguida, bueno. Venga, va. 20 segundos ha gastado. Alejandro. Seguro que ahora está controlando todo el puzzle. A ver, con todas las piezas candidatas. Todo lo hay en mis panoramas que ha hecho trampas. Así gana. Ahora lo hemos visto todos, claro. O sea, ahora tenemos claro por qué ha ganado, por qué hace trampas. Si es que lo normal no era lo de estos chavales. Ahora sabemos el por qué, por qué hace trampas. Vamos a ofrecer una panorámica de la afición que hay aquí congregada, que es de extraordinaria calidad. Bueno, parece que se está completando el puzzle y ya está al 50 o 55%. Pero con los bordes engaña mucho. Pues el borde es un 25% del puzzle. Yo diría que está un 33%. Sí, pero realmente como se ha empezado a armar, ya había con el borde hecho lo interior. Entonces, sí. Bueno, ya le vamos cogiendo el tranquillo. Esto es un ping pong ahora. Es que en ajedrez se llama esto ping pong. Una partida blitz, de que tienes que jugar al 5 minutos, prácticamente mueves así. ¿Las piezas no se pueden dejar juntando? No. No puedes tocar. Tienes que dejarla tal como está. Ah. Eso por lo menos así lo hicimos en el más guinardo. Ah, ¿y eso no lo sabía? No, porque si no el otro puede ponértela en el quinto pino. Ah, o sea, una vez que te deja las piezas puertas en la mesa. Por lo menos nosotros lo hicimos así. Ah, a ver, no se lo sabía. Yo en Laguna Duero no sé cómo se hizo, la verdad. No se lo ha hecho. Bueno, y hay otra modalidad que es poner un parapeto en medio, pero que esa la hacían los rusos. O sea, que tienen que ir cambiándole eso, que el otro no ve dónde está, que ahí sí que estás jugando con tu tiempo. Que cuando pone uno la pieza, el otro no puede ver lo que está haciendo. Para evitar que esté pensando con el tiempo al contrario. Que es así como lo hacen los rusos. A mí no me gusta tanto eso, prefiero este. Hostia, ahora estoy pensando que como salga música el vídeo no lo voy a poder publicar. Me lo pueden marear. Esto ya me ha pasado una vez con un... Con un vídeo de Hanud. Estaban poniendo una canción de Metallica y me ponía... Infringe usted la comida, pero si está saliendo un autobús en el día no hay un altavoz. Pues no sé. No, voy a ponerlo así. Si pone algún problema lo vuelvo a comentar yo, pero con voz en off y falso. Fake. Pero es una pena. Pero es una pena porque no saldrían vuestros comentarios, así que lo voy a colgar así. Pero es que ya le digo que me pasó en Anud texto. Con un vídeo que grabé de... Si te pasase, luego apunta todo lo que tienes que decir ahí. No, ya me acuerdo, yo improviso. No sé yo, yo creo que llegan a ver si nos dejan. Yo creo que cierran antes. Nos veo montando el siguiente en la plaza. Bueno, ya esto es el ritmo frenético. Ya aquí se ha cogido el tranquillo. El próximo va a ser nivel extremo. Sí, sí. En frío aquí, ¿eh? Sí, sí, sí. Se ha clarificado la situación. Ya está pronto. A ver quién se atreve a ir al frío ahora, a nivel extremo. Es que esa es la clave. Pero no una, sino tres o cuatro. Ahora podría hacer así uno de ellos y mezclarlas todas. Eso no está en las reglas, ¿eh? Por eso, por eso... Igual que puedes tocar una y moverla para un lado y dejarla en otro sitio. Puedes hacer así ahora y le... Y ya te digo. Y ya le dejas al otro bloqueado, ¿eh? Podéis mezclar las piezas de los lados, de golpe. Otro tema de debate. Aquí es conveniente ir a las piezas fáciles o dejar... Ir a... Tener agua de la pared. O tener guardadas piezas difíciles para subir al contrario en una... Es que a las fáciles para poder... No, no, no. Quiero que las quita a las fáciles. Salvo la música ambiente, no se oye una mosca ahora en este momento. Concentración total. Ya se le ha cogido el ritmo a la moda ira. Prácticamente en cinco minutos esto está finiquitado. Mi puzzle. Mi soul sister, 1989. Canción de hace 32 años. The Witch. Lo comentas todo, ¿no? El cantante llevaba pantalón vaquero. No, pero esto me acuerdo. Me acuerdo porque estaba un viaje de fin de curso y sonaba esto cuando nos despertaban del albergue. Esto del año 89. ¿Cómo va el tiempo? Alex, 13 minutos, 34 segundos. Cruces, 8 minutos, 6 minutos, 6 segundos. Que pensaba que estaba al revés. Así que lo que ha pasado es... A ver, uno tarda... A la que uno se tarda... Sí, tarda. Bueno. Ya está. Como este vídeo no lo voy a monetizar, puede da igual que sale a la música. Pueden hacer eso que he dicho. Y ahí sacan la ventana. Igual no te lo detectan. No, sí lo detectan. Sí lo detectan. Que te digo que me pasó con Metallica. Y que salía bastante peor que aquí. Si cantamos nosotros también lo detectan. No, no. Sí, pero... Pero si sale esto y la canción de antes, sí. Estoy viendo yo una... Efectivamente. Es mucho más fácil ver desde fuera que desde dentro. Dentro es la visión túnel. Bueno, esto ya un minuto ya está listo. El vencedor es el que le queda tiempo o cuando se acaba el puzzle o cuando se agota el tiempo. Y eso es lo que le dais muy bien. No, que están así en plan... No, pero... Hombre... Por fin han puesto... Llegas a la final. A la final llego, ¿no? Llegas a tiempo. Señores, esto está próximo al final. El pescado está todo vendido. Esto lo decía Michael Robinson, ¿eh? Hasta la carne se ha vendido también. Bueno, un aplauso. Qué bueno. Me asegura del estudiante que no había hecho esta movilidad nunca. ¿Arriba? ¿El otro? ¿Cómo quedó? 13 de los 7, 15 de los 35. Y ahora que no. Gracias.